A los servicios de salud que presta el municipio a los trabajadores por medio del Instituto Municipal de Pensiones, tenemos el compromiso de que los más de 9000 derechohabientes continúen teniendo un buen servicio médico. Aprovecho la ocasión para felicitar a quienes trabajan diariamente por la salud de los chihuahuentes y les invito a que continuemos unidos para lograr un mejor presente y mejor frío.